Si un niño no dispone de buenas habilidades emocionales, si no se conoce bien, si no maneja las emociones que lo inquietan, si no puede sentir empatía ni tener relaciones estrechas con otros, si no sabe resolver conflictos, entonces da igual o inteligente o listo que sea, no va a llegar muy lejos. ¡Gracias!